¡Suscríbete al canal! Para conocer esta belleza al respecto, veamos esta belleza audiovisual. De amar a todos, amarnos el uno al otro con el mismo corazón. El dolor que cubrió al mundo con toda seguridad será superado. Tú podrás encontrar el consuelo, la esperanza llegará para todos. ¡Suscríbete al canal! El sueño de un mundo unificado. Sali de la esperanza, por el firme establecimiento de un mundo unificado. Quien es presidente de UPF Nicaragua. Ingeniero Jarquín, gracias por estar junto a nosotros en la revista de Sol a Sol, que se transmite por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. ¿En qué consiste esta actividad de carácter internacional? Buenos días, Osman. Y buenos días a todos los amigos y amigas televidentes, a quienes sirven ustedes con Voz TV. Buenos días a todos. En efecto, estamos entusiasmados porque se va a iniciar este evento en un momento en que la humanidad y, por supuesto, Nicaragua sufren una serie de situaciones que nos generan no solo dolor, no solo vacío, no solo luto, sino que también incertidumbre. Y le hemos denominado Rally de la Esperanza. Esto lo organiza la Universal Peace Federation, que es la Federación para la Paz Universal, para comentar que en medio de esta situación, de estos grandes desafíos, cada uno en lo personal, con su familia, con su grupo, encontremos también oportunidades de lo que nos empoderemos, que fortalezcamos valores, mejoremos conducta, porque esta situación, concretamente la pandemia y las crisis que ya vivíamos los países, nos ha enseñado, nos ha enseñado a identificar las situaciones difíciles, nos ha orientado a mejorar el trato con el medio ambiente, pero también mejorar el trato entre nosotros, entre la familia, entre los grupos, en la situación política y social de los países. Y para eso es el Rally de la Esperanza, para ayudarnos a tener esa nueva visión, con fe en Dios, para que salgamos adelante. La actividad oficialmente se va a realizar el sábado 8 de agosto y nosotros, como Voz TV, la estaremos transmitiendo el domingo 9 del octavo mes del año 2020. ¿Qué elementos contiene esta iniciativa? Mire, realmente van a ser cinco eventos y actividades intermedias que se van a hacer con las cadenas, pero este precisamente el sábado, que la van a ver los presidentes el domingo, va a emitir una actividad, la sede es en Seúl, pero van a estar conectados países de todo el mundo, y van a ir a participar líderes mundiales, algunos que están en el ejercicio del cargo, otros recién terminando, como por ejemplo el señor Ban Ki-moon, que fue secretario general de Naciones Unidas, va a estar el presidente de Camboya, el presidente de Níger, el primer ministro de Senegal, va a estar el ex presidente de Guatemala, y todos ellos compartiendo su experiencia y sobre todo su misión. Creo que va a ser muy importante en Nicaragua, donde tenemos situaciones complejas, situaciones difíciles, donde la polarización crece, donde tenemos un reto, pero sobre todo, ahí bendecido por Dios, tenemos nosotros también una serie de capacidades, una serie de situaciones que también son una positiva para ayudarnos a mejorar cada uno, y que de esa manera salgamos adelante para el bienestar, por supuesto nuestro, pero sobre todo de nuestros hijos. Como representante del ITSMO Centroamericano, ¿cuál es el papel que va a desempeñar Nicaragua dentro del Rally de la Esperanza? Participamos en este momento, representando a la región, va a estar el ex presidente Jimmy Morales, que recién salió el año pasado de la presidencia, que hizo una muy buena gestión, él va a estar compartiendo esa visión, esos valores. Yo creo que es importante, es un momento también de reflexión, es un momento que nos interioricemos, es un momento que nos demos cuenta que Dios nos ha dado potencialidades grandes, que tenemos que animarla, que tenemos que ayudarnos unos a otros, que tenemos que aprender a convivir y a tolerarnos democráticamente, que tenemos que superar las franquezas humanas, las envidias, los odios, etc. En Nicaragua tenemos, no lo vamos a describir ya, todos nos vivimos, una situación muy difícil, una pandemia que nos está afectando, en una situación de conflicto político y social, que nos ha golpeado a todos. Y tenemos una sociedad muy dividida, muy fuertemente dividida. Creo que si juntamos esfuerzos, como dice Rubén Darío, unidos en un ámbito de voluntades, para salir adelante y con fe en Dios, porque somos todos una familia bajo Dios, y precisamente ese es el enfoque, ese es el principio, que la madre de Munch, quien dirige la UPS, la Universal Free Federation, que es una organización que trabaja con Naciones Unidas, impulsa este evento internacional como una contribución a que en efecto logremos superar los problemas y, sobre todo, ponernos encima de ellos y ver el futuro de bienestar, el futuro de buena calidad de vida, alimentar esa esperanza para que lo realicemos. Ingeniero Jarquín, tomando en cuenta el contexto actual de la tierra de lagos y volcanes, ¿por qué es tan importante que nos hayan incluido en una actividad de talla internacional, como el Rally de la Esperanza? Tres cosas. Primero, somos un país con un tremendo potencial. Somos un país que su misma ubicación geográfica ha sido atención, lo revisamos en la historia de Nicaragua colonial, inclusive indígena, durante el previo a la independencia y luego ya como república, que hemos suscitado la atención de potencias importantes en el mundo. Nuestra ubicación geopolítica es excepcional. En segundo lugar, porque por esa ubicación tenemos una influencia, querránlo o no, buena o mala, pero tenemos influencia hacia la región. Lo que aquí ocurre trasciende a Nicaragua. Y lo otro es que en Nicaragua tenemos un gran potencial. Usted lo señaló, hermano, país de lagos y volcanes, un país con las más grandes riquezas naturales de la región y sobre todo una calidad de gente, como es que decía, mi abuela decía, somos querendones. O sea, nosotros le caemos bien a la gente que viene, esa manera de ser, que somos medio igualados. Nosotros lo vimos cuando vino aquí el rey de España, que la gente decía, rey, 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 porque no quería perderse los oportunidades de saludar a un rey. Por supuesto, así somos nosotros, ¿verdad? Somos trabajadores, etcétera. Entonces, vemos que esta región tiene un gran potencial. Y la madre Moon, la doctora Hacha Han Moon, ha considerado que este país tiene un futuro promisorio. Y para reducirlo precisamente es que Israel y la esperanza tomen consideración especial a la región centroamericana y particularmente Nicaragua para que potenciemos esas capacidades que tenemos nosotros, algunos dormidos, y que nos separemos de esas costumbres, de esas maneras de ser, que no son buenas, que nos dividen, que nos conflictúan, que nos eliminan de esa vivencia y comprensión, tolerancia, con democracia, que nos impide trabajar como un pueblo unido, hermano, para que salgamos adelante. Si algún televidente, además de disfrutar la retransmisión que haremos el próximo domingo a través de la señal de nuestra televisora, también se quiere conectar mediante las redes sociales para disfrutar el evento en vivo, ¿a qué directrices debe acudir en medio de la plataforma online? Sí, vamos a poner a la orden, se lo vamos a también, por supuesto, compartir, ¿verdad? La señal de la televisora, no recuerdo bien el nombre, que en Corea va a estar permitiendo, porque es ahí el centro, aunque cada uno de los diferentes panelistas, oradores van a estar en su correspondiente lugar, por ejemplo, el señor Newt Greenwich, que fue presidente del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes, va a estar en Washington. Vamos a transmitir, vamos a compartirles el vínculo, pero además de esto, vamos a darles los sitios donde pueden vincularse con diferentes organizaciones, de jóvenes, de parlamentarios, de asociaciones religiosas, etcétera, de religiosos, que desarrollamos acá en Nicaragua para que no solamente sea usar de ese momento, empoderarnos de ese momento, sino que también continuar, si lo desean, en sus tiempos libres, etcétera, aportando a esa Nicaragua grande como Rubén Darío nos invita a soñarla. Ingeniero Agustín Jarkín, gracias por ser el portador de excelentes noticias para Nicaragua y compartirlas con la audiencia de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Muchas gracias, Osman. Bendiciones a todos ustedes y que continúen con esa gran labor social en beneficio de la sociedad nicaragüense. Rally de la Esperanza este próximo domingo a partir de las 7 de la noche de manera exclusiva por La Señal de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Diez años con Voz. Pausa y regresamos con más. Conflicto. Dolor. Tristeza. Aunque la raza, el país y la religión son diferentes, todos somos una familia. Con un solo corazón capaz de amar a todos. Amarnos el uno al otro con el mismo corazón. El dolor que cubrió al mundo con toda seguridad será superado. Tú podrás encontrar el consuelo. La esperanza llegará para todos. Una sola familia humana bajo un solo Dios. Un nuevo mundo unificado. Una nueva Corea unificada. Ama al cielo. Ama a las personas. Ama a tu patria. Bajo un solo cielo, realizaremos el sueño de un mundo unificado. Rally de la Esperanza. C менúべc qué. ¡Chau! ¡Te das Thanksgiving! Bajo. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.